Hola mis amores, espero que estén teniendo un día excelente. Hoy quiero hablarles acerca de los amados, pero al mismo tiempo tan temidos carbohidratos. Es un tema algo controversial y un poco difícil de entender. Por eso el día de hoy quiero simplificarlo. Que puedan entender de forma fácil qué son los carbohidratos, para qué sirven, cómo podemos consumirlos de forma inteligente. Y sobre todo quiero que este video sea útil, para que el día de mañana puedan tomar decisiones inteligentes al momento de comer y que puedan cada vez estar más saludables, sentirse más energéticos y vivir muchos años más. Vamos a comenzar definiendo qué son los carbohidratos y de dónde vienen. Todos los alimentos que consumimos tienen macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los que nos aportan las calorías y los micronutrientes son los que nos aportan las vitaminas y los minerales. Los macronutrientes se dividen en proteínas, carbohidratos y grasas y cada uno de ellos tiene una función esencial dentro de nuestro cuerpo. En este caso los carbohidratos tienen como función principal darnos la energía que nuestro cuerpo necesita para completar las actividades del día a día y para que tus órganos internos puedan completar su función. ¿Por qué algunas personas le tienen miedo a los carbohidratos? Lo interesante del asunto es que como ellos nos aportan energía, son como una especie de combustible. Entonces, si nosotros llenamos nuestro tanque de combustible hasta el tope, en este caso el combustible sería la insulina, el azúcar en sangre, que es lo que se eleva cuando tú comes carbohidratos. Entonces, si ese azúcar en sangre, esa insulina, ese combustible, lo elevas hasta el tope, pero no lo gastas, no lo consumes, ese exceso sobrante tu cuerpo lo acumula como grasa. Ese es el momento en el que comienzas a subir de peso y a acumular grasa corporal. Por eso es importante consumir los carbohidratos de forma moderada y sobre todo saber diferenciar entre los carbohidratos buenos y los carbohidratos malos, porque no todos los carbohidratos son los mismos. Hay unos que elevan mucho tu azúcar en sangre de forma bruta, estos son los carbohidratos refinados, y hay otros que elevan tu azúcar en sangre de forma controlada, que son los carbohidratos no refinados. Vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno de estos grupos para que sepamos identificarlos en un futuro y podamos tomar decisiones inteligentes. Los carbohidratos refinados son los que han pasado por un proceso químico de refinación. Por ejemplo, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca, todos los azúcares y endulcorantes, todos los dulces, los postres, todos los refrescos, las gaseosas, e incluso los jugos de frutas que han sido refinados. El problema con los carbohidratos refinados es que en este proceso de refinación que ellos atravesan, ellos pierden muchos de los nutrientes importantes, como las vitaminas, los minerales y sobre todo la fibra. La fibra es el factor más importante, porque la fibra es resistente a la digestión. Esto quiere decir que los alimentos que contienen fibra son más difíciles de digerir para nuestro cuerpo. Imagínense un reloj de arena. La arena que está dentro del reloj simboliza tu azúcar en sangre, la insulina o el combustible. La parte de arriba del reloj, que ahora mismo está vacía, simboliza tu torrente sanguíneo o tu tanque de combustible. Y la curvatura del reloj, es decir, la resistencia, simboliza la fibra. Porque la fibra, al ser difícil de digerir, hace que los alimentos fibrosos se tarden más tiempo en ser digeridos. Entonces, cuando tú comes algo alto en fibra, es decir, cuando le das vuelta al reloj, esa azúcar, esa insulina, va a ir entrando a tu torrente sanguíneo poco a poco, gracias a la resistencia de la fibra. Eso es genial, porque hace que tu cuerpo se sienta satisfecho por un periodo extendido de tiempo, mientras que tu cuerpo está digiriendo ese alimento. Y más allá de eso, hace que mantengas tu azúcar en sangre controlada y que tu cuerpo sea capaz de consumirla poco a poco a lo largo del día. Ahora, ¿qué pasa si tú le quitas la curvatura a ese reloj? Es decir, ¿qué pasa cuando tú comes alimentos refinados que no son altos en fibra? Cuando tú le das vuelta a ese reloj, esa azúcar, esa insulina, entra a tu torrente sanguíneo de golpe. Es decir, se crea un pico en tu insulina y eso no es nada bueno, porque tu cuerpo no va a saber qué hacer con toda esa insulina y la va a almacenar como grasa, sí o sí, a menos de que te vayas a correr un maratón después de comerte un carbohidrato refinado, que normalmente no es el caso. Y por supuesto, todo lo que sube tiene que caer. Y el problema con este tipo de alimentos que elevan tu insulina de forma tan abrupta, es que tu cuerpo se acostumbra a este nivel de insulina. Entonces, cuando baja, te sientes débil, te sientes mareado, te sientes hambriento, quieres comer más carbohidratos, sientes que necesitas comer carbohidratos, y es precisamente por esa adicción que el azúcar crea en tu cuerpo. Por eso es importante que nos alejemos de este tipo de azúcares, porque son muy adictivas y pueden hacer que más adelante desarrollemos enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad crónica, etcétera. Es un tema con el que de verdad no debemos jugar y debemos de tomarlo muy en serio. Entonces, ahora que sabemos que los carbohidratos no procesados, no refinados, son los buenos, y los que debemos incluir en nuestra dieta diaria, vamos a hablar un poquito más de ellos. Estos son, como les comentaba, los carbohidratos que no han pasado en ningún tipo de proceso químico de refinación. Por eso, ellos están llenos de vitaminas, minerales, es decir, están llenos de micronutrientes, que van a hacer que te sientas genial, que tu piel se vea bien, que tu cabello se vea bien, que pienses con más claridad, y bueno, el sinfín de beneficios que vienen de la mano de los alimentos naturales no procesados es genial y es algo que debemos incluir en nuestra dieta si queremos sentirnos bien, estar saludables y vivir muchos años más. Estos son, por ejemplo, el arroz integral, todos los tubérculos como la papa, la batata, todas las frutas, todos los granos, el pan integral, la harina integral, etcétera. En conclusión, los carbohidratos son esenciales para nuestro cuerpo y no los podemos eliminar, pero ya sabemos que hay carbohidratos malos como los carbohidratos refinados, que elevan mucho nuestra azúcar en sangre, que son adictivos y que nos pueden perjudicar en un futuro con enfermedades como la diabetes, hipertensión, etcétera. Y estos son los alimentos que debemos evitar. Y también sabemos que los carbohidratos no refinados son los mejores que puedes consumir, que mantienen tu azúcar en sangre controlada, están llenos de micronutrientes y te van a ayudar a que te sientas mejor y que cada vez estés más saludable. Les voy a poner ejemplos de carbohidratos refinados y no refinados ahora mismo en la pantalla para que se puedan hacer una idea un poco más visual y para que esto los ayude a seleccionar los alimentos que van a consumir el día de mañana y de ahora en adelante, espero. Obviamente todos los alimentos y sobre todo todos los carbohidratos refinados o no refinados elevan nuestra insulina y nuestra azúcar en sangre. Cada uno lo hace de forma diferente. Esto es lo que se llama el índice glucémico de cada alimento. Esto a mí me resulta súper interesante. Es básicamente una forma de cuantificar qué tanta insulina se eleva en tu sangre cuando tú consumes X alimento. Hay listas que a mí me encantan. Yo les voy a dejar abajo en la descripción de este video una de esas listas para que la vayan a ver. Y básicamente te ponen todos los carbohidratos y todos los alimentos habidos y por haber y te dicen qué tanto eleva la insulina este alimento. Yo esta lista la utilizaba todo el tiempo, sobre todo cuando estaba tratando de perder peso. Yo llegué a perder 10 kilos y creo que no lo hubiese podido hacer de no haber sido por esta lista. Para darles un ejemplo, yo gracias a esta lista descubrí que los frijoles o las carabotas, como ustedes las llamen, elevan la insulina menos que el arroz integral. Entonces, a pesar de que los dos son carbohidratos no procesados, no refinados, todavía uno puede decidir consumir los que son de menos carga glucémica y los que elevan menos tu insulina para que mantengas tu azúcar en el sangre controlada y acumules menos grasa. Algo que también quería comentarles es que el hecho de que los carbohidratos refinados no sean buenos para nuestro cuerpo no quiere decir que un sábado por la noche no te puedas comer una tortita. O sea, para mí el balance es clave. Tampoco nos podemos ir a los extremos. Si quieres de vez en cuando darte un gusto, tomarte un refresquito, comerte una tortita, no pasa nada, no es el fin del mundo. Lo importante es que comas estos alimentos con moderación y que sea una vez a la semana y no todos los días de tu semana porque entonces allí puedes llegar a comprometer tu salud. Y también analizando el otro lado del asunto, el hecho de que haya carbohidratos que sean fibrosos y que no sean procesados no quiere decir que tú puedas abusar de estos carbohidratos y que no vayas a subir de peso comiéndolos. Obviamente todo en exceso es malo y si tú abusas de la fruta o abusas del arroz integral también puedes subir de peso. Recuerda que todo en esta vida se tiene que comer con moderación y es importante que también prestes atención a las porciones y que no abuses de ninguno de los macronutrientes. Un tip que yo escuché que me gusta muchísimo que de hecho creo que se lo escuché a una youtuber venezolana que se llama Sacha Fitness. Les voy a dejar aquí el nombre del canal para que vayan a verlo. Se los recomiendo mucho. Pero el tip que ella da es que al momento de medir las porciones debemos de procurar que la porción de proteína sea del tamaño de la palma de nuestra mano completa. La porción de carbohidratos debe ser del tamaño de esta parte de la palma de nuestra mano, es decir, así. La porción de grasas debería de ser de un puñado pequeño y la porción de vegetales y ensalada debería de ser de dos manos así completas, abundante, para que tengamos muchos micronutrientes y estemos muy saludables. Bueno mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Yo sé que el tema de los carbohidratos puede ser algo confuso así que ojalá que este video haya logrado simplificarlo, que hayan comprendido las cosas más importantes y que lo puedan utilizar el día de mañana cuando estén decidiendo qué carbohidratos comprar en el supermercado. No se olviden de todos los tips que les di. Si les gustó el video no se olviden de hacérmelo saber dejándome una manito arriba, un comentario haciéndome saber qué opinan y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan de los próximos videos. Y por supuesto sígueme también en Instagram para que no te pierdas de todos los tips que pongo allí relacionados al fitness, la alimentación, etc. Nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo.